¡Hola, delistas! Espero que estén pasando un super maravilloso día. Hoy les traigo un deck anti-silvanos. Así es, amigos, escucharon bien, un deck anti-silvanos. He recibido muchos mensajes sobre los cuales ustedes comentan que no les agrada mucho el deck. Y bueno, por tal motivo se los he traído. La verdad es un deck super divertido y efectivo. Quiero mostrárselos a continuación, pero antes los invito a que se unan a Discord, amigos. Les dejo el enlace en la descripción del video y los veo por allá. Antes también quiero recomendarles muchísimo las ofertas de la Copa Kaiba. Están disponibles hasta el 23 de este mes. Yo creo que son las mejores ofertas que lanza Konami. Si quieren hacerse de alguna carta ultra rara por únicamente 99 centavos de dólar o su equivalente en la moneda que estén utilizando en su país. Está super bien. Más aparte, tres sobres, amigos. Les puede salir cualquiera de las cartas ultra raras. Están muy bien. Vale bastante la pena. Es creo que, como ya lo comenté hace un momento, la mejor promoción que realiza Konami. Y bueno, chicos, solamente era eso. Vamos ahora sí a ver las cartas que necesitamos de nuestro deck para hacer counter a los silvanos. En esta ocasión, amigos, nos van a ayudar los Kuribos. Ellos serán los protagonistas de este video, ya que si se dan cuenta, la mitad del deck son Kuribos. Así es, 10 cartas del deck son Kuribos prácticamente para defendernos. Vamos a utilizar tres esferas Kuribos, tres gusano ardiente, tres Kuribos alado, dos Kuribos, tres explorador sombrío de Hiro. Vamos a necesitar la flauta de invocación de Kuribos dos veces, renacimiento poderoso, maldición de Anubis y dos un plan con estratagema. Bien, amigos, este deck pueden intercambiarse los esferas Kuribos, que es tal vez lo que cuesta más trabajo conseguir. Pueden meter otro Kuribos y otra flauta de invocación a Kuribos y solamente utilizar una esfera Kuribos si es que no tuvieran las tres. Al igualmente, si no tienen gusano ardiente, amigos, pueden sustituirlo por renacimiento poderoso. Si tienen dos o más renacimientos, igual métanlos, yo solamente tengo uno, por eso dejo así el deck, pero si tienen más, va genial en este deck. La estrella principal es Kuribos alado, ya que esta carta nos va a proteger durante todo el turno de los ataques del oponente, entonces esta sí va tres forzosamente. Y bueno, esta carta es muy fácil de conseguir, ya saben que estuvo en eventos anteriores, al igual que este, Explorador Sombrío de Giro es una carta rara y pues creo que ya no hay mayor problema con las demás cartas. Así que vamos a ver algunas demostraciones del duelo, chicos. Muy bien, amigos, ahí vamos a ir contra Zetokaiba. Algo que no les mencioné ahorita es que necesitamos la habilidad de preparados y a luchar para tener una carta más en nuestra mano, al mismo tiempo que le estamos quitando una más al deck de nuestro oponente. Así que muy importante esa habilidad, amigos. Y bueno, ahí está utilizando la habilidad de reiniciar, no le gustó su mano, él no sabe qué estamos utilizando, así que bueno, va a comenzar su turno, coloca una carta y nosotros vamos a colocar gusano ardiente por si la destruye o algo por el estilo, pues inmediatamente se activa su efecto. Más aparte, amigos, tenemos tres curibos en nuestra mano, así que no hay ningún problema, podemos protegernos perfectamente de sus ataques. Ahí justamente va a activar ojal sil silbano, nos destruye nuestro gusano y le destruimos, bueno, le mandamos tres cartas al cementerio. Ahí nos va a atacar, pero vamos a protegernos un poco con nuestra esfera curibo y colocamos a nuestro explorador sombrío de giro junto con esta carta, la flauta de invocación de curibo. Ya sea que nos vaya a destruir nuestra carta boca abajo, justo como lo está haciendo ahora, vamos a activar su efecto y traemos un curibo al lado a nuestro campo. Eso es para que nos proteja, ahí ya no va a poder hacer nada nuestro oponente. Colocamos otro explorador sombrío de giro, lo que queremos hacer, amigos, es destruirle prácticamente todo el deck, que pierda por falta de cartas. Y ahí solito con sus efectos, pues está mandando todo al cementerio. Ahí nos quiere destruir nuestro renacimiento poderoso, ahí depende de lo que tenga nuestro oponente. Vamos a traer a gusano ardiente o a nuestro curibo al lado si es que necesitamos protegernos. Y bueno, amigos, ahí sigue robando cartas nuestro oponente y con ese último ataque podría haber perdido si no hubiera activado providencia definitiva, pero no pasa nada. Ahí pues ya se rindió prácticamente, se quedó sin deck. Y así es como funciona este deck, los protagonistas son los curibos. Vamos a ver el siguiente duelo, amigos. Vamos a otra demostración de duelo, amigos. Ahí nos está tocando contra Crawler. Es otro deck silvanos. Quiero que vean la efectividad de este deck. Aparte de que es súper divertido. Ahí activamos nuestra habilidad. Y nuestro oponente lo más probable es que tenga reiniciar justo. Siempre se utiliza, o la mayoría de las veces se utiliza reiniciar con el deck de silvanos. Ahí no le gustó su mano y pues ha cambiado todas sus cartas. Nosotros vamos a empezar con gusano ardiente. Y como protección vamos a colocar maldición de Anubis. Ahí seguramente tiene algo para contrarrestar nuestros efectos boca abajo. Va a querer activar el efecto del mercader. Lo dejamos porque justo con eso nos va a ayudar él mismo a descartar su deck prácticamente. Ok, ahí descartó 5 cartas al cementerio. Y bueno, activa sus efectos para regresarse algunas cartas al deck. Eso no es problema para nosotros porque tenemos gusano ardiente en el campo. Tenemos 2 esperando ser destruidos. Y bueno, ahí se activa el efecto del primero. Ok, destruye nuestro segundo gusano ardiente. Bueno, ahí le negó el efecto con la providencia. Pero no pasa nada amigos. Seguimos estando protegidos. Tenemos a Kuribu al lado. Así que bueno, no pasa nada. Aquí vamos a colocar la flauta de invocación a Kuribu. Por si el oponente nos destruye nuestro monstruo. Vamos a activar su efecto y traer otro Kuribu al lado. Que ya saben que es la estrella de este deck. Porque nos va a defender todo el turno. Y bueno, ahí el oponente sigue queriendo atacar. Mientras más ataque, pues más se activan nuestros efectos. Ahí otra vez nos va a negar el efecto de otro de nuestros monstruos. Pero pues tenemos al gusano ardiente. Y ahí ya decidió rendirse también chicos. Bueno, este es el funcionamiento del deck. Necesitamos estarnos cubriendo siempre con los Kuribus. Es por eso que prácticamente la mitad de nuestro deck son Kuribus. Y pues nada chicos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Ármenlo y entren a jugar contra Silvanos. Ya saben que está lleno el PVP ahorita. Y espero que lo disfruten muchísimo. Bueno chicos. Ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado. Bye.